Continuamos en Conexión B Análisis, entrevista, es hora de ir a nuestra sección Alguien Como Tú, con nuestra buena amiga Gladys Pérez Maldonado. Gladys, adelante, muy buenas tardes. Hola Jorge Luis, buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de Mar FM. En este inicio de mes, en este inicio del mes de septiembre, el mes patrio como se le denomina a Jorge Luis. Y bueno, pues para entrar en contexto, yo quisiera simplemente hacer una breve reseña histórica. Que este mes se conmemore en virtud de la guerra de independencia, que comenzó la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado de grito de dolores, y termina esta guerra el 27 de septiembre de 1821. Porque Luis fueron 11 largos años de la guerra de independencia, y es por eso que este mes se conmemora desde el día 1 hasta el último día. Pues si vemos banderas de nuestro, la baratrad patrio, los vemos por todos lados, a personas les gusta usar banderitas en su ropa, y se hace el pozole y las fiestas mexicanas, Pero siempre hay que explicar y entender por qué del contexto de esta celebración. Esta guerra de independencia, el principal objetivo de este movimiento armado y social fue liberar a nuestro territorio nacional de la dominación española, y derrocar el virreinato que existía en aquella época. Pero alejados ya de lo que es esta breve introducción al tema, quiero decirte que en esta primera emisión de esto, alguien como tú ha tenido la firme intención de pedir un homenaje decoroso a todas aquellas mujeres que con valentía y por convicción propia, enfrentaron el peligro que significaba dejar con la tranquilidad de sus hogares para abocarse a la lucha de la indiferencia, entidad, Jorge Luis, de enfermeras, cocineras, espías, ocultando a los insurgentes perseguidos, siendo informantes, días en el camino, y muchas otras cosas más, transportaban armas o correos de manera clandestina. Muchas de estas mujeres, pues a través de la historia, pues no tienen rostro, Jorge Luis, no se les conoce, sin embargo, la mujer fue muy importante en la lucha independentista. Algunas de ellas, y bueno, pues yo quiero invitarles a que lean el artículo semanal, que es muy importante para nuestra historia de México, en el portal de nbnoticias.mx, que habla precisamente de la independencia y sus mujeres. Y algunas, simplemente por mencionarlas, y ahí en esta columna se hace una breve semblanza de ellas, son doña Josefa Ortiz de Domínguez, doña Ana Vicario, Mariana Rodríguez del Toro, Rite Pérez de Moreno, y otras muchas más que se mencionan en la columna, y otras que quizás escapan a la mención, pero sin embargo, desde aquí les hacemos, pues, un homenaje muy grande, porque fueron una clave importante. Aquellos que echaron, pues lograran lo que ahora tenemos, ser independientes. Ser un país que está regido precisamente por los mexicanos y conducir a nuestra administración pública por mexicanos exclusivamente, Jorge Luis, y haciendo un par de aguas, bueno, pues hay una iniciativa para que aquellos que tengan la nacionalidad mexicana puedan tener un cargo de elección popular. Jorge Luis. Efectivamente, Gladys, y bueno, importante conocer parte de esta historia de México. Lo que realizaron estos personajes, ellas, como bien lo indicas, la corregidora, en el caso de Leona Vicario, pero sobre todo yo creo que aquí cabría mucho también el punto de mencionar, Gladys, es los tiempos, los tiempos en los cuales ellas destacaron en la actividad que realizaron, lo que lograron hacer cuando hace, pues, estamos hablando ya de más de 200 años, pues la mujer estaba prácticamente atenida y relegada a las labores domésticas en su casa y nunca pensar que pudieran tener esta relevancia que llevaron a cabo, en este caso, la corregidora y Leona Vicario, por ejemplo, que comentas, Gladys. Sí, efectivamente, Jorge Luis, este encuentro bélico que se dio en nuestro país fue en el siglo XIX, y bueno, en aquella época el actuar de las mujeres era en sigilo, o sea, en resguardo, que no las vieran, que no fueran vistas, que no sobrepasaran la autoridad del hombre, y muchas de estas mujeres independentistas definitivamente se revelaron a sus familias y dejaron a los esposos, dejaron a los padres millonarios y se fueron a acompañar a estos hombres insurgentes, pues, bueno, pues para liberar del yugo de los españoles a los españoles. Entonces, sí, es muy lógico reconocerles esta participación tan importante y es por eso que la debemos de conocer. Ahora los tiempos, pues, han cambiado y podemos decir que, pues, definitivamente la participación de la mujer es muy relevante públicamente. Vivimos una época de cambio, Jorge Luis, con la presencia de la mujer en todos lados, esa lucha feminista que está recogiendo frutos, bueno, si las encuestas son favorables o no, próximamente que van a ser reveladas mañana o pasado mañana por el partido de Morena, pues sabremos si va a haber una contienda electoral entre mujeres hasta el 2024. Y esto es algo muy importante para la vida pública de las mujeres, Jorge Luis, porque en dado caso de que dos mujeres se enfrenten en una contienda electoral por la presidencia de la República, tendremos a la primera mujer presidenta de México hasta estos días. Y esto es sumamente importante, independientemente del color, no estamos hablando de colores, aquí estamos hablando de la mujer como ser humano y la participación tan valiosa que está teniendo hoy en día, Jorge Luis. Es correcto, Gladys, pues, una felicitación por estar trabajando este tipo de documentos, el bajar esta investigación, esta información y sobre todo destacar el valor de la mujer, sobre todo en la parte tan compleja, insisto, que hace más de 200 años, pues, prácticamente enulificadas las mujeres en este país. Pues, una felicitación, Gladys, y sí, esperemos que de alguna u otra forma tengamos a la primera mujer presidenta de este país. Así es, Jorge Luis, vaya, esto sí es un gran avance. Sin embargo, bueno, definitivamente esa mujer que esté al mando de la administración pública de nuestro país va a tener muchas batallas que enfrentar, Jorge Luis, porque todavía hay mucho camino que recorrer en defensa de los derechos humanos de las mujeres. No todo se ha logrado, todavía hay algunas libertades que alcanzar. Cómo vivir una vida sin violencia, cómo obtener un salario igual en el desempeño laboral entre los hombres y las mujeres, y dar oportunidades sin estereotipos de género, como erradicación de la trata, y bueno, podríamos mencionar muchas más, Jorge Luis. Creo que la mujer que queda al mando de nuestro país tiene mucho por hacer, y creo que se debe de poner siempre en alto, pues, el no solamente tener un cuerpo de mujer, sino hablar desde la perspectiva de la mujer y en defensa de nuestros derechos humanos, Jorge Luis. Claro que sí, Gladys, pues, como siempre, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden localizar? En el 2291-400818, en la consultoría jurídica de género, ahí estamos para atenderle, y bueno, cualquier duda que tengan al respecto, pues, estamos para servirles. Muchísimas gracias, Jorge Luis, nos vemos la próxima semana, y gracias por la solicitación en cuanto a la investigación que hizo alguien como tú esta semana. Gracias, y hasta la próxima semana. Bendiciones a todos. Igualmente, muchas gracias a Gladys Pérez Maldonado, en nuestra sección, alguien como tú, hablando de derechos humanos, derechos de la mujer y de las minorías.